La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 14 de abril, miércoles de la segunda semana de Pascua. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Manuel Delgado Quesada, Domingo de los Santos Paniagua, Julio Mora Canelo, Altagracia Canelo, Rufino Brito, Teófilo Jiménez, Francisco Javier Santos Paniagua, Marcos Jiménez y Martina Polanco. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros Fray Demetrio de la Cruz, del Santuario San Pío de Pietrelchina, en el Valiente Adentro. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mi corazón. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta planta televisora, Canal 41, Radio ABC y los demás medios. Muy buenos días en este día de Pascua, que el Señor nos invita también, conjuntamente con los apóstoles que estaban en prisión, liberarnos de nuestras opresiones, de nuestros pecados. Para celebrar con dignidad los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, en piedad. Oremos. Al celebrar un año más los misterios en los que la humanidad recibió la esperanza de la resurrección, recuperando la dignidad original, invocamos, Señor, tu compasión para que recibamos siempre en el amor lo que hemos celebrado con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la septa de los saduceos, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera, diciéndoles, Id al templo y explícadle allí al pueblo íntegramente este modo de vida. Entonces, ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando. Los hombres que metiste en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes los escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. El evangelio nos dice que aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo. Pues nos indica el camino y con sus lindas palabras quiere a todos salvar. Aleluya, 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 porque aceptando al hermano es como aceptarte a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la palabra del Santo Evangelio, sean purificados nuestros pecados. Amén. Sí, hermanos, estamos en esta segunda semana de Pascua. Después de haber celebrado los grandes misterios de Jesús, el misterio pascual, escuchamos ahora el camino de los apóstoles. Los apóstoles tratan de realizar el mandato de Jesús. Vayan al mundo entero y enseñen la buena nueva, la buena noticia. Proclamen el Evangelio. Esa fue la misión que recibieron de Jesús en la ascensión y esa palabra, esa misión, querían realizar. No obstante, como sabemos, como lo escuchamos en la primera lectura, se le quiso cohibir, prohibir, se le quiso impedir que ellos realizaran su misión. pero los apóstoles conforme al mandato del ángel debían ir a enseñar en el templo, explicar allí al pueblo íntegramente este modo de vivir. De manera que la vida cristiana es un modo de vivir. vivir en el mundo pero no perteneciendo al mundo. Sabemos que los apóstoles no les fue fácil transmitir la buena noticia porque se le impedía y se quería que se le obedeciera a ellos más que a Dios. En una ocasión van a decir ellos, va a decir Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Precisamente recordamos también en el Evangelio de hoy lo que Dios quiere, lo que Jesús mandó que su hijo vendría para que el mundo se salve por él y esa misión debían desarrollarla los apóstoles enseñando el nuevo modo de vivir. Ese nuevo modo de vivir se comunica también a nosotros que como decimos a veces en algunas oraciones tenemos que dar razón de nuestra fe y dar y vivir conforme a lo que nos hemos comprometido en el bautismo. Precisamente este es un tiempo en que debemos tener muy presente nuestro compromiso bautismal. Vamos ahora a presentar al Señor nuestras preces. para que en medio de las pruebas y dificultades de este mundo la iglesia enseñe con espíritu profético y audacia evangélica el mensaje de Jesús resucitado oremos para que los apóstoles intercedan por cuantos son perseguidos a causa de su fe en Jesús resucitado y para que con generosidad resistan por la fuerza de la gracia oremos te robamos ollenos escucha Padre Santo nuestras oraciones y concedenos vivir esta cincuentena pascual llenos del espíritu de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Llegamos a tu mesa somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado llegamos a tu mesa que nos has preparado desde siempre Señor hoy alegres aquí te queremos cantar vino y con amor te presentamos Señor vino y con amor son nuestra ofrenda Señor vino y con amor te presentamos Señor vino y con amor son nuestra ofrenda Señor Llegamos a tu mesa somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado llegamos a tu mesa que nos has preparado preparado desde siempre Señor hoy alegres aquí te queremos cantar vino y con amor te presentamos Señor vino y con amor son nuestra ofrenda Señor vino y pan con amor te presentamos Señor vino y pan con amor son nuestra ofrenda Señor oremos oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es libre de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio concedenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abre a los fieles las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria diciendo santo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosanta en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosanta en el cielo hosanta en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Santo, santo eres, gloria a ti, Señor Santo eres, gloria a ti, Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Santo eres, gloria a ti, Señor Santo eres, Señor Gloria a ti, Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cari de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Lleno de alegría por ser Hijo de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Hacemos un gesto de paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la mesa del Señor Señor No soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Guarda nuestra alma Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén No permitas que jamás me aparte de ti 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 Amén. Tu Señor cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven, yo quiero seguirte con todas mis fuerzas, que se haga tu voluntad. Tú sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecado. Te entrego mi vida, mis pies, mis manos, te entrego mi voluntad. Tú, Señor, has tomado todo lo que soy, me seduce tu evangelio y tu verdad, tu amor y tu amistad. Tú, Señor, me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad, contigo soy feliz. Tú, Señor, has tomado todo lo que soy, me seduce tu evangelio y tu verdad, tu amor y tu amistad. Tú, Señor, me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad, contigo soy feliz. Tú, Señor, cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven. Tú, Señor, me has mostrado un modo de renuncia y caridad, contigo soy feliz. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Gracias por apoyarnos. Hoy, Jocelyn en la proclamación de la palabra, nuestro hermano Francis en la animación musical y Fray Demetrio de la Cruz, que ha venido desde el Santuario San Pío de Pietras, China, en el Valiente Adentro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, puesto de pie, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Vayan y proclamen las buenas nuevas. Aleluya. Díganle a la gente que Cristo vive y les ama. Vayan y proclamen las buenas nuevas. Aleluya. Díganle a la gente que Cristo vive y les ama. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. Díganle a la gente que Cristo vive y les ama.